Buena gente, bueno, estoy con el camión este, con el men Voy a hacer esta misión pedorra, porque no es otra cosa, otra misión pedorra Salida, punto de control, meta Estas huevadas que te hacen hacer, la verdad que, como digo, me parece que se quedaron sin ideas No pueden hacerte hacer estas pavadas, estas pérdidas de tiempo, viejo Que bronca que me dan estas carreras pedorra No tiene ningún sentido, list ¿Y adónde es? ¿Empezar acá? Ah, ¿ya empezó el tiempo? Ok Hay que subir por acá Y este no es un muy buen vehículo para andar por estos lugares, pero bueno Lo que pasa es que hay transmisiones que tengo que hacer y tengo que llevar el remolque y cargarlo Y me vine con esto La verdad que van a hacerte perder el tiempo con estas porquerías ¿Dónde es la garra? Ok. Encima el tiempo no me va a ayudar, si no me lo juro, oh, changos, 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 changos. No se va a querer subir el hijo de su madre. Vamos, híjole, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero para allá, aula, wey. Bueno, ahora el tema es que por acá... No va a subir. No le va a dar para subir acá. Es muy largo este camión. Por ahí tengo suerte y sube, pero... Y para colmo no hay para agarrar así. Gracias. 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 Mira, la loma de la ujete. Y las vigas. Están acá. Pero me conviene primero ir acá. Para. Ahí. Y después que sigue. Ah, tengo que juntar todos los camiones. Ufff. Y después... otra carrera pedorra. Y otra carrera pedorra. Dios mio. Gente, nos vemos